Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo me tienes loco, loco contigo Yo me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Yo trato y trato y trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Yo trato y trato y trato y trato y trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú eres la fama, estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Yo trato y trato y trato y trato y trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Yo trato y 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 trato, pero baby, aquí yo sigo Yo trato y 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 tr